Las pastas que hago hoy te van a dejar del moño. 400 de harina, 2 huevos, 100 de agua, 1 cucharadita de sal, 1 cucharada de aceite. Agrego todos los ingredientes. Descansa por media hora. Desmenuzo pollo al horno que me sobró de anoche. Derrito 1 cucharada de manteca, le pongo 1 cucharada de harina. Agrego medio litro de leche caliente. Luego de cocinar 1 minuto le agrego 250 de salsa. De tomate, le agrego el pollo y cocino 1 minuto más. Corto cuadraditos. Hago un acordeón en el centro y presiono. Hago hirviendo y cocino por 1 minuto. Corto cuadraditos.